Que bienvenidos a todos y saludos en el nombre de su majestad imperial, Jaila Selassie I, dentro de Jesús Cristo. Ahora, este mensaje es para un poco de luz a lo que es el nuevo pacto y como este nuevo pacto que se encuentra dentro del Nuevo Testamento es a través de fe y a través de la creencia de uno, a través de que uno crea en estos son los requisitos para ser iniciado en este nuevo pacto. Entonces, es a través de fe y no a través de nuestros trabajos que nos garantizan la completa verdad junto con sus recompensas. Entonces, específicamente nos vamos a enfocar en dos diferentes situaciones, empezando con Zacarias y finalizando con María y cómo los dos respondieron a estas buenas noticias. Pero antes de adelantarnos y comenzar la lectura, vamos a mencionar que Rastafari trae las buenas noticias que han sido, son y siempre serán. Rastafari es un agente muy especial, muy particular a todas otras gentes. Ahora, Rastafari presenta las nuevas, las buenas. Sin embargo, la gente rechaza poner a prueba este buen mensaje. Rastafari no, nosotros no deseamos y no significamos al decir que este nuevo pacto se establece a través de la fe. No es nuestra intención pretender que le pedimos a la gente que nos siga ciegamente. Rastafari mantiene la completa verdad y es algo seguro, asegurado. Sin embargo, en estos tiempos del juicio, es necesario que cada individual haga su juicio como un independiente, como, o sea, cada individual por su propia cuenta haga juicio de estas nuevas. Y les aseguramos las promesas, la completa verdad y todo lo que le corresponde, incluyendo las recompensas que vienen junto al recibir estas buenas a través de, primero, la fe. Y no es ni siquiera que fe ni creer en nosotros, ni en lo que estamos diciendo, pero fe en lo que se supone que el que está escuchando el mensaje tiene. Se supone que alrededor del mundo está bien establecido que toda la gente que cree en Jesús Cristo está esperando su segunda venida en gloria. Esto es aceptado por todas las gentes que creen en Jesús Cristo, se supone. Entonces, si Rastafari, o cualquier gente, por ese sentido, o sea, aún solo Rastafari es la completa verdad, pero traten todo espíritu, dice San Juan. Pero bueno, si se supone que todos están de acuerdo, todos aquellos que creen en Jesús Cristo, están de acuerdo en que estos son los tiempos en que va a ocurrir el evento de la segunda venida. Y si hay una gente que está declarando esas buenas noticias con autoridad y manteniendo la palabra en alto, entonces está en el individual que tenga fe en lo que él cree, no en Rastafari. Les aseguramos que Rastafari es verdad, pero no es fe ni creer en nosotros, sino en creer en que lo que tú se supone que estás esperando, que realmente es lo que crees. Porque si uno está esperando algo y alguien le dice algo, le presenta noticias que se refieren a lo mismo que uno está esperando, en este caso en Jesús Cristo, y nosotros confirmamos y testificamos que el personaje de Cristo como el Rey de Reyes ya se ha presentado. Entonces, lógico, es que uno recibe eso y tal vez no nos crea en nosotros, pero que mantenga su creencia y su fe en que estas cosas sí van a suceder en estos tiempos. Entonces, por esa misma razón, toma la iniciativa de estudiar el mensaje que le presenta Rastafari o cualquier otra gente y lo estudie con diligencia y tome tiempo y lo ponga a prueba y que al cabo nosotros es algo seguro. O sea, a lo largo del tiempo, el individual que ponga a prueba la palabra de Rastafari solamente va a llegar a la única conclusión y va a tener que aceptar que es verdad y continuar adelante en estas buenas o va a rechazar lo que él se imaginaba creer. Entonces, no oprimos que nos sigan a nosotros ciegamente, pero somos la única gente que estamos declarando las buenas noticias de aquellas cosas que se supone que el mundo está esperando en estos tiempos. Sin embargo, la gente no más lo ignora y ni siquiera le da la oportunidad a nada. O sea, no le dan la oportunidad a ustedes mismos de recibir las verdaderas noticias completas y sin falla. Entonces, estos son los tiempos del juicio, pero lo que no entiende la gente es que el juicio se les presenta a ustedes a través de un ángel, un mensajero. En este caso, somos nosotros soplando la trompeta, o sea, abriendo la boca y hablando las cosas que son. Entonces, es la responsabilidad que cada quien mantenga su fe en que lo que ustedes están esperando es cierto y verificar y estudiar y investigar lo que nosotros les estamos entregando. Y si son capaces y juzgan correcto en quién confiar, nosotros les prometemos que esta promesa es asegurada. Entonces, nos vamos a adelantar con el Santo Evangelio de... Bueno, aquí dice el Santo Evangelio según San Lucas. Vamos a iniciar con la porción que se refiere a Zacarias y vamos a iniciar con el primer capítulo, el quinto verso, y vamos a finalizar con el verso número 20. Entonces dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarias, de la suerte de Abias, y su mujer, de las hijas de Arrón, llamada Elizabeth. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Entonces tenemos a Zacarias, esposo de Elizabeth. O sea, normalmente, la línea de los levitas, los hijos de Arrón, son los que a quienes les pertenece la responsabilidad de mantener el tabernáculo. Pero en este mensaje vamos a aprender que el lineaje o la elección, aquellos elegidos... Bueno, la línea, el lineaje es cambiado por una por no creer y otra por no dar fruta en su tiempo apropiado. Entonces el lineaje se les arrebata a la descendencia de Arrón y a los levitas, y se le entrega en este caso a Rastafari. Y como es nuestra responsabilidad asegurarnos de las cosas del tabernáculo, el tabernáculo siendo Jesús Cristo, aquí estamos para declararlo en su gloria, como el rey de reyes de Etiopia. Alí se le hace primero, el quien ha resucitado a Jesús Cristo en estos últimos días. Entonces, continuando, dice... Y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que ejerciendo Zacarias, el sacerdocio, delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incencio, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incencio. Entonces, Zacarias no solo es... o sea, tiene una gran responsabilidad dentro del tabernáculo. Entra al templo, bueno, en este caso el templo. Es su trabajo entrar al templo y encargarse de las cosas que le pertenecen a ese trabajo del incencio. Entonces, esta es una persona que debe... se supone que debe de estar conocido en el más alto, en el Dios. No cualquier Dios, sino el Dios de Abraham, Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, tomen eso en cuenta. Está dentro del templo. Está participando en las cosas del templo. Y ahora dice... Una nota extra es que esto nos indica que lo más probable es que este hijo que ha de nacer, Juan, es un nazareo. Entonces, continuamos diciendo... Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. Disculpen. Porque él irá delante de él como el espíritu y virtud de Elías. Bueno, voy a leer eso otra vez. Porque él irá delante de él como el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para parecer al Señor un pueblo apercibido. Y dijo Zacarías al ángel. Y dijo Zacarías al ángel. Entonces, después de que le dan estas buenas noticias, esto es lo que le responde Zacarías. Entonces, tomen en cuenta que el ángel le ha mencionado que su oración ha sido oída. Entonces, esto, aparte de lo que vamos a aprender, estas buenas noticias es algo que él pidió. Que el mismo Zacarías, obviamente, había pedido en algún rezo o oración, porque así no los indica el ángel del Señor. Entonces, así es la manera en que respondió Zacarías. Y dijo Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto? Pregunta. Entonces, esta es una de las personas que está tomando parte en el sacerdocio. Se le da entrada por causa de su rol y responsabilidad. Es permitido entrar al templo. Tiene responsabilidad sobre el incencio. Esta es una persona que debe de estar conectada con el más alto. O sea, que debe, obviamente, está prendido en las costumbres y tradiciones y tiene acceso a las escrituras. Y esta es una persona que debe de responder completamente diferente a la manera en que contestó. ¿Por qué? Porque se nos dice que ambos, Zacarías y Elizabeth, en el verso número 6, dice, y eran ambos justos delante de Dios. O sea, no eran perfectos, que nunca habían pecado, pero ante a Dios los ambos eran justos. Entonces, no solamente Zacarías está encargado de ciertas responsabilidades dentro del templo y mantiene su autoridad como de los sacerdotes y todo eso. Pero, aparte de eso, se puede decir que, a comparación de los demás, ante los ojos de Dios, Él es justo, Él y Elizabeth. Y entonces, la respuesta que da es contraria a lo que debe de ser, basándonos a todo lo que hemos mencionado. Y responde, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? No, no es... María, más adelante, dice algo, también al... O sea, algo parecido en el sentido que le dice, ¿y cómo voy a tener...? ¿Cómo puede ser esto si no he conocido nombre? Ahora, sí se puede mirar confusa la cosa, pero lo que está respondiendo Zacarías aquí no es como confusión al respecto, pero al respecto... Bueno, no está poniendo... No está... No está dudando en su edad ni en... Bueno, eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero, como dice la Escritura, no parece estar indicándose nada relacionado a su edad o al hecho de que Elizabeth es estéril, sino... ¿En qué conoceré esto? Esto es típico, ante todos los fariseos, sacerdotes, los príncipes y todas esas gentes hipócritas de autoridad. Lo que quiere es una seña. O sea, en otras palabras, ¿y cómo... y cómo... o sea, demuéstramelo. Compruebame que... Quiero... Quiero que hagas un truco de magia. O sea, quiere... Esto es algo que... Es... Es... Muy típico de esta gente de autoridad. Y cómo... y cómo... A ver, te creo, pero... pero demuéstrame algo... Algo suave, pues, entretiéneme. A través de las Escrituras, de los Evangelios, en un cierto punto, y no recordamos dónde ni con exactitud qué es lo que dice Jesús, pero... Pero menciona algo curioso, donde... donde... hablándole a los... a las autoridades, les dice algo... algo por el camino de... algo más o menos así como... Como hoy me dirán que... 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 te... te... te chiflamos o te... o te pipiamos así con una pipa, pues, de... de... un instrumento musical... Y tú no bailaste. Entonces, lo usamos como ejemplo porque... Como si fuera... como si fuera el ángel del Señor su... su títere. Lo que... lo que quieren esta gente no es... no es un... un rey... para Israel. Quieren un títere que le puedan manipular y hacer lo que ellos quieran cuando les dé la gana. O sea, se le está apareciendo el ángel. Sin embargo, lo único que puede... um... decir Zacarias es que... que se lo compruebe con una seña. Con una señal. Así como a Jesús se lo... se lo hacían siempre. Después de que están mirando lo que están mirando... de... todavía... se aferran a... 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 en su... en su ignorancia... a... a requerir de ellos una señal. Entonces, um... continuamos diciendo... Porque yo soy viejo... o bueno... aquí nos dice... porque yo soy viejo... y mi mujer... avanzada en días. Bueno... de todo mundo cambia lo que... lo que habíamos establecido. Entonces, obviamente si se está refiriendo... y disculpe por eso... Pues se está refiriendo a... al... Bueno... está reconociendo que... 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 él y su mujer son viejos... de días. ¿Verdad? Pero el hecho de que quiere un... quiere una... una señal... es... es indicada en que... en... En la respuesta de Zacarias al decir... ¿En qué conoceré esto? Entonces... Ah... en verso número 19 dice... el ángel... Y respondiendo el ángel le dijo... Yo soy Gabriel... que estoy delante de Dios... Y soy enviado... a hablarte... Y a darte estas buenas... nuevas... Y he aquí... Estarás mudo... y no podrás hablar... Hasta el día... que esto... Sea hecho... Por cuanto no creíste a mis palabras... Las cuales se cumplirán... A su tiempo... Entonces... Ah... ¿Qué se ganó? Eh... ahora Zacarias está mudo... Igual... Todos los líderes de las sinagogas... De los sacerdotes... De toda aquella gente que está en esa... Supuesta posición... Como en este caso Zacarias... De... que le pertenecen al... Al sacerdocio... Y... 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 y que... Que se exaltan muy alto... Como si ellos fueran... La gran cosa... Ante el Rastafari... Están mudos... Porque no hay nada que puedan decir... Porque lo que es... Es... Y siempre será... Rastafari... Se le ha dado... Como... Su gente elegida de más alto... Se le ha dado... Todas... Todas aquellas cosas... Se nos ha revelado... Y está... En nosotros el juicio... Y no porque nos... Nosotros juzgamos... Pero en él... En Jesús Cristo... Es el juicio... ¿Por qué? Porque... Nosotros somos los que traemos ese mensaje... Esas buenas... Y está en cada uno como individual... Que... Que se ponga a juicio... Al respecto... Lo... Lo... El... El momento... Pues... O sea... Los tiempos... En los tiempos que estamos... Y ya saben... Y uno le trae el mensaje... Ustedes deben de... De dar... Un buen juicio... En... En tratar todo espíritu... Ir adelante... Y investigarlo... Y... Y... Pues... Inevitablemente... Um... Reconocer que... Que esta promesa es... Es... Cierta... Y... Y... Segura... Entonces... Ahora... Vamos a iniciar con... Con... La... El caso con... Con María... Y... Empieza en el... Verso número 26... Y dice... Y al sexto mes... El ángel Gabriel... Fue enviado... A... De Dios... A una... A una ciudad de Galilea... Llamada Nazaret... A una virgen... Desposada con un varón... Que se llamaba... José... De la casa de David... Y el nombre de la... Virgen... Era María... Y entrando... El ángel... A donde estaba... Dijo... Salve... O sea... Viene con las noticias de salvación... Muy favorecida... Entonces... Esto es Rastafari... ¿Por qué? Porque... Nosotros... Que somos de... De la tribu de León... O sea... Que somos de... De la casa de León... De la tribu de Judah... O sea... Es... Elegidos... No por nuestros trabajos... Ni... Ni por nuestra fe... De hecho... Pero si se nos puso a prueba... Pero porque ya fuimos elegidos... Nomás porque le dio la gana al más alto... Que así fuera... Y esa es otra cosa que la gente debe de aceptar... El juicio... De... De los tiempos... Es... Es que... Dios escoge a quien le dé la gana escoger... Y si no se escogió a nosotros... Debemos de todos ser capaces de aceptarlo... Porque si así lo quiso Dios... El problema no es con el Rastafari... Por las cosas que dice... El problema lo tiene cada uno con Dios... Porque no... No está de acuerdo con... Con... Los ultimados planes del más alto... Y eso pues... El problema no es con nosotros... Vayan y arréglenselo con Dios... Él hizo todas las cosas... Y Rastafari es verdad... No hay nada que puedan hacer... Ni ustedes ni nosotros... Así nomás son las cosas... Y esto... Es indicado aquí como... Como... El ángel viene con... Con... Con María... Ya muy diferente en... En actitud... ¿Por qué? Porque viene diciendo que salve... O sea... Viene con las... Con las... Con el saludo de salvación... Y muy favorecida... Sin siquiera decir nada a María... Ya viene... Diciéndole al ángel... Que ella es muy favorecida... El Señor es contigo... Dice... Bendita tú... Entre las mujeres... O sea... Ella estableció... La bendición a María... Dice... Gracias.